El equipo llega muy bien, tenemos un técnico, un cuerpo técnico excelente, los jugadores muy unidos, es un grupo muy fuerte, que yo creo que son los temas fundamentales para cuando vas a competir en algo. Hemos perdido a algunos jugadores, dos los perdimos porque quedaron libres y no quisieron seguir, uno al Edema y el otro a Carbonero, que la gestión anterior que manejaba River antes que nosotros no tenía ninguna cláusula como para poder continuar, no pudimos hacerlo. Y en el caso de Lanzini que se acaba de ir, nos pidió de irse, vos pensás que es un chico que ganaba 400.000, 500.000 dólares al año en Buenos Aires, en la Argentina, y pasa a ganar 3, 4 millones de euros por año, con lo cual es imposible retenerlo. Nosotros lo que hemos hecho es hemos inscrito a Aymar, Aymar si está bien físicamente va a venir, todavía no lo sabemos, es decir, va a depender un poco de cómo él vaya evolucionando, es un gran profesional que como lo dijo en todos los medios, si él está en condiciones va a estar en River y si no, no lo hará. Pero nosotros lo hemos anotado y esperamos que realmente pueda porque amor por venir él tiene. Teo está, Teo está y va a jugar, creo que va a ir al banco, porque digamos se está poniendo en orden de acuerdo a que llegó un poco más tarde, producto de haber jugado el Mundial para Colombia, pero está, está él, está Balanta, tenemos un montón de jugadores, ha vuelto como te dije Sánchez, la defensa está completa, hemos traído a Pisculici, creo que tenemos un gran equipo y que estamos para pelear los tres campeonatos que estamos jugando, así que con mucho optimismo. Nosotros encontramos un club absolutamente diezmado que estaba más para un concurso que para otra cosa, con una deuda de más de 450 millones de pesos y cheques en la calle, ya emitidos por más de 320 millones que vencían en los primeros 90 días de nuestro gobierno. Bueno, nos juntamos, lo armamos, lo fuimos solucionando y hemos mejorado los ingresos muy fuertemente, tanto los sponsors de la camiseta, la camiseta, lo que es las mangas, el sponsor del estadio, la gaseosa, pero también hicimos un fideicomiso privado, donde los socios de River ya aportaron más de 60 millones de pesos, es decir, vamos reestructurando todo. Y por supuesto, tuvimos que vender a un jugador, posiblemente no queríamos vender a Lanzini, porque Lanzini era un poco el armado del equipo, pero él quiso irse ante la oferta que tenía y el dinero para River le viene muy bien.